Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Amigos, en este vídeo vengo a hablaros sobre Halo Infinite, y es que anoche lo terminé. Anoche terminé Halo Infinite después de un par de semanas jugando al título, y quiero traeros aquí mis impresiones, lo que me ha parecido si estimo que está a la altura de lo que debería ser, de las expectativas que hemos tenido con Halo Infinite. ¿Está el título a la altura del jefe maestro? Pues esto es lo que os voy a comentar en el día de hoy. No hay que olvidar que Halo Infinite está envuelto en una continua polémica, y ha tenido muchísimas polémicas desde antes de que saliera. Desde que se salió este trailer en 2020, en verano de 2020, que llevó al retraso del título, prácticamente ha habido una polémica detrás de otra. Pero finalmente el título ya está entre nosotros desde hace un par de semanas, yo lo he jugado con tranquilidad, sin ningún tipo de prisa, he explorado mucho, todo lo que he podido, alguna cosita se me ha quedado. Pero he podido sacar unas conclusiones importantes sobre este título después de haber jugado todos los juegos importantes canónicos de la saga. Así que creo que puedo dar una opinión medianamente fundamentada, medianamente fundamentada desde mi conocimiento como fan de la saga Halo, que me encanta. Ahora, todo lo que os voy a comentar en este vídeo es desde mi punto de vista, no va a ser un análisis objetivo e imparcial, como algunos me dicen. No, yo voy a dar mi punto de vista como fan de la saga Halo, si este juego ha cumplido mis expectativas y lo que me ha parecido. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, vamos a empezar diciendo que he tardado un par de semanas en terminar el juego, simplemente porque no lo he jugado a tope. Quiero decir, he estado jugando a otros títulos, he estado jugando a diversos juegos, no solamente a Halo Infinite, he estado jugando también mucho al multijugador y me lo he tomado con calma, ¿vale? Yo no tenía que hacer un análisis para dentro de dos semanas, ni dentro de X tiempo, no. Yo he podido jugar en la medida en la que he estimado oportuno. No he jugado con prisas, he disfrutado y lo he jugado, esto también es importante, lo he jugado en dificultad heroico directamente. Cuando desde 3-4-3 Industries ya nos estaban diciendo que el juego estaba pensado para jugarse en normal. Y que el normal ya era un título más complicado, más difícil que otros títulos anteriores. Yo lo he jugado en heroico porque, bueno, ya tengo experiencia en la saga Halo, a pesar de que ya sabéis que no soy un jugador especialmente certero o que sea muy bueno, soy un poquito manco, a mí no me importa reconocerlo. Lo he jugado en modo heroico y he muerto muchísimas veces. Esto también hay que decirlo, mi mujer se está riendo ahora mismo porque ella estaba ayer viendo el final conmigo y perdimos el número, la cuenta de las veces que yo morí ayer. Tanto ayer como en muchas otras ocasiones. Ha habido unas cuantas situaciones en las que puedo haber muerto 10, 12, 15 y hasta 20 veces. Hasta encontrar una manera que se ajustaba a mi estilo de juego y a la situación que me estaba proponiendo el título. Técnicamente, el juego me parece que funciona realmente bien. Yo lo he jugado en Series X, estoy muy contento con cómo se ve el juego, cómo se ve todo, esos 60 FPS, ese 4K, se ve impresionante. Hay gente que dice que, bueno, es que no es una experiencia de nueva generación total porque es intergeneracional, etc. Esto ya lo sabíamos desde el principio, también lo he jugado en One X y se ve realmente bien. Se ve realmente bien pero a 30 FPS y claro, para mí los 60 FPS son fundamentales. Son prácticamente imprescindibles en esta nueva generación, especialmente en títulos de acción. Y Halo, pues es un título donde vas a estar casi todo el tiempo disparando, haciendo explotar cosas, enfrentándote a enemigos, etc. Así que para mí los 60 FPS son totalmente imprescindibles. Como digo, a nivel gráfico me ha gustado bastante. Prácticamente no tengo ninguna pega. Yo qué sé, a lo mejor si te subes a una montaña en un sitio donde se supone que a lo mejor no muchos jugadores van a llegar, pues a lo mejor hay una textura un poquito más pobre o a lo mejor hay un modelado un poquito menos trabajado en una piedra que está detrás de una esquina, que tal y cual... Pero aparte de esos detalles que me parecen una tontería porque son cosas en las que nadie debería reparar, el juego realmente está muy bien y técnicamente me ha encantado. En cuanto a gameplay, debo decir que lo más importante para mí ha sido la inclusión del gancho. Me ha encantado. Tanto que hay veces que no he echado de menos el acelerador este que te permitía saltar, que teníamos en Halo 5. Y que aquí es una habilidad más, igual que el gancho, ¿no? Se puede mejorar y demás. Si es cierto que es una pena no poder tener todas las habilidades activadas más o menos a la vez, sino que tienes que elegirlas y me habría gustado poder directamente tener un botón para cada habilidad, ¿no? Para sacar el escudo, para usar el gancho, para usar el sensor de movimiento y para usar el acelerador este, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora mismo en español. Pero bueno, entiendo que también es parte de la estrategia para que el juego sea más táctico y te haga pensar en las cosas con más detenimiento. Aquí tenemos a mi querida Ori, que bueno, ya la conocéis. La mayoría sale muchas veces en las portadas del canal y yo estoy enamorado de ella. Es una maravilla de gatita. Una vez dicho esto, bueno, pues como digo, a mí me ha gustado mucho el gameplay. Me ha parecido exquisito. Me ha parecido el mejor gameplay que he jugado en un Halo hasta la fecha. Por encima de Halo 5 y mira que Halo 5 me encantó. En cuanto a gameplay, en cuanto a historia, sí creo que narrativamente no terminó de funcionar. Pero me parece que Halo Infinite han encontrado el equilibrio perfecto entre espectacularidad, gunplay, gameplay, todo. Me encanta, me encanta cómo se juega a Halo Infinite. Y esto se ve también reflejado en el multijugador. Aunque en este vídeo yo me quiero centrar en la campaña, que es lo más importante, ¿no? Por lo menos es lo que más me ha llamado la atención. Más allá del multijugador, que es el free to play y todo el mundo lo puede probar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aparte de esto, bueno, también se ha hablado mucho del mundo abierto, que se le ha criticado a Halo Infinite que está un poquito vacío y demás. Bueno, pues estamos en un anillo. No sé qué esperabais de un anillo y de un juego llamado Halo. Halo, no sé, quiero decir, a mí no me ha sorprendido tanto y tampoco me ha molestado tanto. O sea, quiero decir, me ha pasado un poquito como en Gears 5, que tiene estas partes de mundo abierto con misiones y demás que están bien, pero al final tampoco te huele la cabeza, ¿no? Pues el mundo abierto de Halo Infinite, que no termina de ser un mundo abierto, es una zona grande con diversas misiones, tiene la misión principal y algunas más. Todas las misiones, pues al final, se resumen en ir al sitio y acabar con los enemigos, ¿no? Como venimos haciendo desde el primer Halo, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues más o menos es lo que me esperaba. No me ha sorprendido demasiado. Tampoco es un paso adelante, para mí, desde mi punto de vista, tan grande. Quiero decir que si le quitaran este mundo abierto, yo no creo que lo echara de menos en un siguiente Halo. Pero, que bueno, tengo que hacer un vídeo sobre lo próximo que va a venir de Halo, porque he estado investigando bastante en el juego y hay mucho que comentar, ¿eh? Pero esto lo haré en otro vídeo. Como digo, mundo abierto. Bueno, pues es un añadido que está bien cuando terminas el juego, te permiten acabar con las fuerzas desperdigadas de los desterrados para recuperar el anillo entero. Bueno, pues vale, puedes conseguir nuevas armas, puedes conseguir ciertas cosas, algunas mejoras, está bien, para aumentar la duración del título, para ganar algunos logros, etcétera, coleccionables y demás. Pero tampoco me parece un salto adelante tan importantísimo, ¿vale? Es más, desde 343 Industries ya dijeron que no era un juego de mundo abierto, que no lo esperárais como juego de mundo abierto. Son diversas estancias, diversos escenarios, donde tienes varias misiones, ya está. No hay mucho más, ¿vale? Capturas bases, sacas un vehículo, etcétera. Pero vamos, que tampoco he sentido una experiencia muy distinta a, por ejemplo, a Halo 5. Si es verdad que a lo mejor Halo 5 era más pasillero, pero aquí, cada vez que entramos dentro del propio anillo, cada vez que entramos en estos túneles y demás, volvemos a tener estancias cerradas, pasillos, etcétera. Lo que hemos tenido siempre en Halo, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, el mundo abierto tampoco me ha volado la cabeza. Está bien, vamos a decir que está bien, me gusta, pero tampoco es que yo diga, Dios, es que esto le sienta a Halo de una manera increíble. No, creo que está bien, creo que está bien, pero ya está. El tema de los escenarios. También pienso que hay poca variedad de escenarios, sobre todo viniendo de, por ejemplo, Halo 5 o incluso Halo 4, donde hay una cantidad de escenarios muy distintas entre ellas. También, como soy muy fan de la saga Halo, me pongo en situación y digo, es que realmente el anillo es lo que es. Los anillos han sido así desde el primer juego y realmente, bueno, pues lo que nosotros visitamos, más allá de la nave de los desterrados y diversas partes del anillo, pues es tanto el anillo como las diversas construcciones que hay en el anillo y el interior del propio anillo, ¿no? O sea que me parece normal. No me sorprende tampoco que haya... A mí no me ha dado esa impresión de hay pocos biomas, hay poca variedad de escenarios. No me ha dado esa impresión porque yo sabía a lo que me estaba enfrentando. Quiero decir, si tienes en cuenta que está todo sucediendo dentro de un mismo anillo, porque si es verdad que en otros juegos viajabas a distintos sitios y demás, en este caso todo ocurre dentro del Z Halo, del anillo Z, pues la verdad que, bueno, pues no me... No sé, para mí no ha sido tan... para tanto. Si es verdad que a lo mejor un poquito más de variedad de escenarios se habría valorado, habría estado bien, se podría haber agradecido, lo habríamos agradecido, pero bueno, yo no me he sentido tan raro. Yo creo que ha habido momentos muy divertidos, hay momentos, incluso hay un momento de tensión, un momento así como un poquito de terror, que no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero me ha gustado muchísimo. Luego, otra parte muy importante, que para mí esto es de lo más importante de la saga, es el tema de la historia, la historia y la trama. A mí me ha encantado la trama, me ha gustado muchísimo. También creo que al contarla podrían haberlo hecho de una manera un poquito más directa, porque todo te lo van contando mediante flashbacks, te lo van contando mediante los ecos de Cortana, mediante algunas grabaciones, etc. Entonces sí es verdad que si llegas nuevo vas a estar bastante perdido. Yo creo que sí. A ver, es una historia entre comillas con su principio y su final, pero sí es cierto que para mí ha habido, desde mi punto de vista, ha habido muchas referencias al primer juego, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, o sea, una cantidad de referencias brutales. Cada vez que pasaba algo, pues decías, Dios mío, esto es de tal momento, cuando pasó no sé cuánto. Increíble, ¿no? También hay una referencia, hay una recreación mediante un recuerdo del final de Halo 4, increíble. También hay algunas escenas de Halo 5, de Halo 1, cuando el jefe maestro conoce a Cortana. O sea, más o menos, un jugador que llegue nuevo puede descubrir esos momentos, que están muy bien. También descubrimos de dónde viene Cortana, de quién es la inteligencia, en quién está basado Cortana, etc. Cosa que ya sabíamos también, pero te lo están poniendo en caso de que alguien llegue nuevo a la saga. Pero como digo, me parece que a la hora de ordenarlo está ordenado un poco difícil de entender si eres nuevo, creo. No sé vosotros si alguien lo ha jugado, que sea nuevo en la franquicia, que me diga si lo ha entendido bien, si no lo ha terminado de entender. Me parece que sería recomendable una segunda vuelta, creo yo, ¿vale? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cómo han metido a arma, me ha gustado mucho que sabéis que es esta inteligencia artificial con la apariencia de Cortana, pero que no es Cortana y demás. Me ha gustado mucho también la inclusión de Echo 216, creo que era 216, no sé si el número es correcto. Este piloto, que también nos pone en unas cuantas situaciones bastante interesantes. El jefe maestro tiene algunos momentos absolutamente brillantes, brutales. Hay momentos donde reflexionan sobre la condición humana, sobre cómo aceptar los errores, el fracaso, etcétera. Cosa que me ha encantado. Tiene unas cuantas escenas realmente memorables al nivel de lo que vimos en Halo 4, a nivel de lo que hemos visto en Halo 2, etcétera. En el primer Halo también. Quiero decir, tiene algunas escenas absolutamente increíbles. Llegamos también a comprender las motivaciones de los desterrados, llegamos a conocer también, pues, todas las motivaciones que puede tener, por ejemplo, Cortana, pero también profundiza bastante en arma, en esta nueva inteligencia artificial. con algunos momentos realmente divertidos. Y hay un personaje nuevo que no quiero mencionar, que no se ha visto en los trailers ni nada, pero que me ha llamado mucho la atención. Y luego también el juego tiene algunas revelaciones importantes que van a afectar a todo lo que es el mundo de Halo, a lo que comúnmente aquí se dice lore, pero es una palabra que a mí no me gusta mucho porque en español tenemos la palabra trasfondo y yo prefiero usar la palabra trasfondo o la historia, ¿no? Todo lo que es el trasfondo de Halo se ve ampliado aquí en este Halo Infinite y me encanta, me encanta todo lo que vemos. Increíble, increíble. Me ha gustado muchísimo el final, es un final bastante fuerte. Un final tiene como dos partes el final, ¿vale? Tiene su final propiamente dicho y luego después de los créditos hay un pequeño, una pequeña escena que te da a entender lo que va a venir más adelante, ¿no? Cosa que eso sí me voló la cabeza, eso sí me llamó muchísimo la atención y me ha encantado, me ha encantado. El juego te permite hacer muchas cábalas, te permite sacar muchas ideas, darle muchas vueltas a todo lo que estás viviendo, se ven cosas muy, muy interesantes dentro del anillo. Este anillo, este Z Halo, que es muy distinto a los otros anillos, tiene ciertas características que lo diferencian del resto de anillos increíble, increíble todo lo que hemos vivido, a mí me ha encantado, me parece uno de los grandes títulos de este año, un título absolutamente imprescindible para cualquier fan de la saga y yo no sé si ponerlo a la altura, ya sabéis que mi Halo favorito es Halo 4 y para mí este podría ser mi Halo favorito, podría ser mi Halo favorito porque la jugabilidad me gusta más, me gusta mucho más la jugabilidad, en cuanto a jugabilidad creo que es el mejor de todos y la inteligencia artificial está a un nivel por encima de lo que hemos visto en muchísimos juegos, o sea, los enemigos aprovechan cualquier despiste que tú tengas, cualquier error que cometas y me encanta todo eso, ¿no? Cuando te quedas sin escudo los enemigos aprietan más, los enemigos intentan siempre ocultarse, tenderte emboscadas, en fin, sobre todo en dificultad heroica, yo no lo he jugado en dificultad normal pero en dificultad heroica ha habido unos cuantos combates que me han costado bastante trabajo como decía al principio, Donde he muerto 15 veces. Sí es verdad también y ya para terminar que quizá podríamos decir que hay poca variedad de enemigos, esto también lo puedo entender, puedo entender que gente se haya quejado de esto, pero sinceramente creo que Halo Infinite solo, esta campaña que hemos jugado solo es el principio, ya dijeron 343 Industries que iban a ampliar Halo Infinite y después de jugar la campaña nos queda clarísimo, es más, como he dicho antes voy a hacer un vídeo hablando sobre todo lo que vamos a recibir de Halo Infinite porque las señales en el juego están muy claras y creo que hay mucho que comentar y como, claro, aquí no quiero hacer ningún tipo de spoiler pues me tengo que morder la lengua en muchísimas cosas así que no puedo profundizar demasiado en ciertas partes. Las luchas contra los jefes están muy bien, me han gustado mucho en general todas tienen mecánicas distintas todas las luchas contra jefes son distintas y sé que es uno de los puntos donde 343 Industries más ha trabajado en este retraso para que sea cada una de las luchas distinta a la anterior y me ha gustado mucho los enemigos tienen mucha personalidad en general para mí de lo mejor una de las mejores experiencias que puedes tener en cuanto a Halo también digo como he comentado antes tiene sus pequeños fallitos entre comillas fallitos como el tema del mundo abierto como la repetición de escenarios pero bueno a mí no me ha sorprendido negativamente porque es algo que ya entre comillas me esperaba pero bueno en fin una historia de 10 una historia increíble espectacular espectacular de verdad lo digo así de claro os invito a aquellos que no lo hayáis jugado que lo juguéis que juguéis también a la colección del jefe maestro porque merecen muchísimo la pena así que como siempre yo no le voy a poner nota yo no le voy a poner nota porque no me gusta poner nota a los juegos pero para mí es un juego sobresaliente es un juego absolutamente imprescindible en 2021 2022 también porque ha salido a final y si tenéis una xbox si tenéis un pc jugad a halo infinite porque merece muchísimo la pena así que señores hasta aquí mis impresiones sobre halo infinite intentando no hacer ningún tipo de spoiler ni nada todo tranquilito para que vosotros lo podáis jugar con tranquilidad decidme lo que vosotros pensáis que os ha parecido halo infinite si lo habéis terminado está a la altura de lo que esperabais no está a la altura de lo que esperabais dejadme un comentario debajo y como siempre os invito a que le deis un me gusta al vídeo si os ha entretenido si os ha resultado interesante os invito a que os suscribáis si es la primera vez que llegáis y os encanta Halo tanto como a mí y como siempre si me queréis apoyar un poquito más tenéis la pestañita de unirse amigos nos vemos en el siguiente vídeo me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego bye chau 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 ¡Gracias!